En conmemoración al 95 aniversario del natalicio del poeta Rigoberto López Pérez, la Alcaldía Municipal de Somoto realizó la inauguración de Calles para el Pueblo en el barrio Julio Ramón Miller. Estamos aquí junto a nuestro comandante Daniel, junto a nuestra compañera Rosario y nos llena de mucha satisfacción estar entregando esta obra al pueblo, una necesidad real. Aquí son familias que se han dejado, se gesta el cauce de la calle en condiciones dignas. Este es el modelo del Frente Senadista de Liberación Nacional. La inversión consistió en adoquinar una calle y mejorar el cauce, facilitando de esta manera la vida a los habitantes de esta zona. Nos sentimos muy alegres porque en este proyecto que nos hicieron, porque antes se metía el agua, pues en esto era muy terrible la situación para nosotros y para todos nuestros vecinos, pero ahora con este proyecto que se hizo, ahora estamos muy contentos, muy alegres, porque se nos apoyó y se nos beneficia. Es muy necesario porque aquí pasan estudiantes para la escuela, para la primaria, y es muy importante para los adultos mayores, para todas las familias, porque también le dan un real respetamiento. Estoy muy contenta de tener estos proyectos. El comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Jujillo, que nos están gustando estos proyectos. Estos proyectos son parte de la estrategia de avances y progresos significativos que tiene Nicaragua día a día con el modelo de gobierno sandinista. En Somoto, Madrid, Nazaret Castellón, lo que se vive.